¡Hola a todos y a todas! Bienvenidísimas a este canal. Hoy les tengo un haul, son unas cositas de la tienda llamada Zafool, www.zaful.com Como quiera, abajo les estaré dejando el enlace directo a la tienda o también el enlace a cada cosita. Si encuentro de cada cosita, por si están interesadas, me estoy previniendo para el otoño cosas que me hacían falta, cositas necesarias, como... necesarias, como algunos collares, gargantillas y cositas así que nos ayudan a que nuestro outfit se vea más bonito. Así que vamos a comenzar con esta gorra que se me hizo tan bonito cuando la vi en la página. De hecho hay más colores, hay negra, hay blanca, hay rosita, verde, de todos los colores tiene velcro en la parte de atrás, lo puedes ajustar a tu cabeza perfectamente. Es de este material suavecito y arriba tiene un pompón. No sé si han visto, pero yo he visto en muchas páginas de Instagram, chicas que están utilizando este tipo de gorras y creo que desde el año pasado se estaban utilizando, entonces se me hacen padres. Creo que se ven bonitas. Bien acomodaditas y... ¿Ven? Se ven bonitas. También tengo esta otra cachucha que yo creo que es indispensable en el otoño y en el invierno, algo color militar y estas cachuchas para mí se me hacen súper bien los días que no te quieres ni peinar, nada más te haces un chunguita en la parte de abajo y estás lista a tu outfit. Como que se ve más fashion, así que esta es de un material gruesito, es casi tipo mezclilla, pero también se ve padre. Más bien con estos aretes no quedan. Me gustan. Vamos a pasar a accesorios. Encargué un montón de lentes y todos los lentes venían así, miren, súper empacados, vienen enredados en papel burbuja y después vienen en una bolsita. Agarré estos grandotototes, ¿ven? Vienen bien empaquetaditos, se puede decir. Y estos me encantaron. No sé si todavía los voy a seguir usando porque hay días que no va a salir el sol en invierno, pero ahorita sí. Me gustan, se ve tan bonita la luz. Me gustan. Tengo otros pareciditos, ahorita se los enseño. Entonces fueron estos que tienen como leopardo en la parte de abajo y son cafecitos y son cuadrados. Los siguientes lentes son estos que también me encantaron, que tienen como la forma de gato y están súper... Brilla demasiado este cristalito. Y estos también son cafecitos, ya para cambiarle de tanto negro no. Me gustan todos, por esa razón los encargué. Y estos son como que tienen degradado de arriba más negrito, café oscuro y abajo más claro. Estos también. Siguientes lentes, agarré estos y no me había fijado, no me di cuenta que agarré dos parecidos, como quien dice. Estos lentes son muy económicos, pero estos son, unos son color rose gold, estos, todo color rosado con oro, pero no tienen nada en la parte de abajo. En cambio estos son con color oro y tienen también marco en la parte de abajo. Vamos a ver. Pero aquí no. ¿Cómo les dicen en su país? ¿Espejuelos? No sé, a los de Puerto Rico creo que les dicen espejuelos. Miren estos. Están bien bonitos. Siguientes son estos grandototes también que tienen color cafecito y tipo leopardo en la parte de abajo y son negros de arriba y están gruesos. Para eso, pues unos lentototes de estos para que te tapen toda la cara, no. Creo que fueron todos los lentes, un par, dos, tres, cuatro, cinco pares de lentes que de verdad me hacían falta, porque no, nada más, sí tenía, pero no tanto y me gustan. Como siguientes accesorios que creo yo que no pueden faltar en cada invierno, otoño, son calentadores, pero está asegurado con un botoncito en esta parte para que no se vaya a zafar. Y nada más te lo puedes poner en tus botas altas o en tus botines y se ve bonito. Este es otro estilo que agarré. En esta botita aquí. Y este sí es más de tejido gruesito. Como ven, aquí puede llegar la bota o botín. Tú eliges. Con los dos se ve muy padre. También tiene dos, pero color cafecito para variarle. Entonces, estos fueron los tres que elegí. Creo que costaban a lo mucho tres dólares, entonces está bien, porque aquí donde yo vivo los puedes conseguir caritos. Entonces, está bien. Tengo un montón de gargantillas y quiero mostrarles. Vamos a comenzar por esta. Se las voy a estar mostrando cómo se ven puestos también para que se den unidad. Agarré este, que es de esos que se usaban, no sé, en los noventas. Creo que hasta a mí también me tocó utilizar de estos cuando iba en la primaria, yo creo. He estado utilizando estos collarcitos en el canal de vlogs y varias muchachas me estaban preguntando que de dónde eran mis collares o mis camisas que estaba utilizando. Entonces, por eso decidí hacerles este ho y me encanta. Creo que se ve tan bonito. Tiene una negrita, una cuarenta negrita y cadenitas color oro. Y para las veces que lo he utilizado no está tan feo. Y muy económico, como les digo. Siguiente es esta negrita que es como una cuerda. No sé cómo se llama este material. Es como suede, cuero, suavecito y tiene dos puntas color oro. Y esta también ya la utilicé. Yo creo que también ya me lo oyeron. Y se enreda en el cuello. Puedes hacerle un moñito o simplemente dejarlo colgando las tiritas largas. Se ve padre. Entonces, agarré este negrito. También igual como un dos dólares, tres dólares a lo mucho. Se me hace padre. Este cafecito es del mismo material, pero es poquito más gruesito. Y también estos detalles dorados son más gruesos que el negro. De igual forma puedes utilizar este como les mencionaba. Un moñito o simplemente las tiritas colgando como que quieras utilizarlo. Siguiente gargantilla es esta negrita que también ya utilicé en un arreglate conmigo que les hice hace unos días. Y muchachas, este tenía una perlita en esta parte. Pero me lo agarró la niña y le zafó la perlita. Creo que eran como dos perlitas así. Una más chiquita y una más grande colgando. Pero igual se ve bonito. Y este es como... ¿Qué material es? Es igual que estos, pero más gruesos. Otra vez no raspa ni nada. Y lo puedes ajustar de la parte de atrás. ¿Saben qué se me pasó? Enseñarles estos otros lentes. Estaban a mero abajo de todos los collares. Y son el mismo estilo que esos dorados, pero en color plata. Se ven tan bonitos los lentes con un labial fuerte, ¿verdad? Este collar me gustó mucho y me gustaría utilizarlo como con un escotazo. Y para cambiarle los colores, que no todo sea café, negro, dorado. Elegí este blanco y todos venían así en una bolsita. Y este no lo he utilizado. Yo tengo o tenía uno de estos negro. Pero no sé dónde quedó. Es del mismo material. Esto es del mismo material. Así suavecito, gruesito. No tan delgadito, pero no tan grueso. Y blanquito. Entonces yo creo que con este sí un poquito más cuidado. Porque hay veces que nos maquillamos un poquito el cuello y se puede manchar. Otro que agarré fue este negro. Que es casi parecido, pero miren. Tiene un pedazote ancho y tiene metal en los lados. Y este es como terciopelito. Entonces te lo atas así y le das vueltecita. Y igual puedes hacerte un moñito o como tú quieras utilizarlo. Y tiene dos de estas en la parte de abajo. Creo que este lo utilizaría así como con un vestido más plano. O algo que no tenga tanto chiste para que llame la atención el collarcito. Y le dé como que un... Algo distinto al lado del que no se vea tan plano. Esta es otra gargantilla negrita de terciopelo y tiene este detallito. Es como una flor, como un girasola en la parte de abajo. Ya sé que son muchas gargantillas, pero muchachas no tenía ninguna. Tenía puros collares de los otros. Me hacían falta de estas. Qué pretexto, ¿no? Miren, este cafecito con azul como que más, no sé, como bohemio, imagínenselo. Con un outfit bohemio o vaquero también. Mismo material, todo. Lo puedes ajustar en la parte de atrás. Y con esto azulito como que lo hace que se vea diferente. Me gusta también. Bueno, de accesorios creo que fue todo. Ahora les voy a mostrar la ropa. Igual me la voy a estar midiendo para que puedan ver mejor. Agarré esta camisa de... ¿Soldado? Verde militar, que es básica. Yo creo que te lo puedes poner con unos jeans o con unas mallitas negras. Porque está flojita, está como larguita. Abajo les dejo las tallas que elegí la ropa. Este, y... Oh, te lo puedes poner con unas mallitas, unas botas negras y una chamarra de cuero o una chamarra de mezclilla. Y ese es un outfit, se ve fashion. Me gusta esto. Creo que es básico. Entonces me hacía falta porque yo no tenía. Y siguiente cosita es este vestido color mostaza. Miren, tiene botones todo aquí en la parte del pecho y me gustó. Creo que este color va muy bien con mi tono de piel. Porque me lo puse y me gustó mucho. Se estira. Esto está súper cómodo. Agarré estas mallitas. Son gris con negro en la parte de abajo. Está bastante grueso el elástico de la parte de arriba y eso me gusta. No me gusta cuando están delgaditos. Así siento que aprietan más. Y no está para nada transparente. Está bastante, bastante gruesito. Última prenda de ropa es este pants. Que me gustó como para andar en la casa cómodo. No me recuerdo cuánto costaba. Pero yo lo elegí en talla L. Aquí dice. Abajo les dejo las tallas bien también. Pero si lo hubiera elegido una talla más grande hubiera estado perfecto. Yo según lo agarré grande que para que me quedara flojito. Porque es como gris y luego las estrellas. Se ve padre el diseño. También gruesito el elástico. Tiene bolsas. Bien, bien suavecito de la parte de adentro. Está como acolchonadito. Quiente y último es esta mochilita gris. Que últimamente he estado agarrando muchas mochilitas así. Como ven se me hace... Bueno, yo que soy mamá y tengo una niña. Se me hace como más fácil, cómodo agarrar estas mochilas. Y nada más colgártelas así. Y les caben muchas cosas también. Puedes meter bastantes cosas aquí y se me hacen cómodas. Cómodas para usarse. Se me hace bonito el color. Los cierres son dorados. Y tienen un diseñito en la parte de abajo como una S. Y puedes ajustar tus tiras. Les digo, se me hace cómodo esto. Porque es más fácil para mí agarrarla y nada más echártela como atrás. Y le caben muchas cositas. Y como que no me daría tanta pena o remordimiento que se echa a perder. No sé, siento, pienso. Y bueno, pues eso es todo muchachas. Abajo les voy a dejar enlaces. Más detalles de las prendas. Si quieren saber las tallas, precios, todo eso. Abajo va a estar. Muchísimas gracias por ver. No olviden checar esta página si están interesadas en estas cositas económicas. Muchas gracias nuevamente. No olviden que tenemos Instagram y un canal de vlogs. Abajo dejo todos los enlaces. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.